Actualidad, actualidad, CUT. Los trabajadores afiliados a los sindicatos pertenecientes a la CUT elegirán el próximo 26 de mayo mediante voto directo al Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo de las Subdirectivas y Delegados al Congreso de la CUT, quienes dirigirán la Central Unitaria de Trabajadores por los próximos cuatro años. Para ejercer el derecho al voto se requiere estar afiliado a una de las organizaciones integrantes de la central y estar inscrito en el registro electoral entregado por los sindicatos a la CUT. El registro electoral está comprendido por los nombres y apellidos de los afiliados, el número de cédula de ciudadanía, sindicato, municipio y departamento donde elabora. Se han establecido los criterios de elección como el censo electoral y ponerse a pajisalvo. Se dio de gracia prácticamente dos años debido a la pandemia, entonces se va a hacer efectivo dos años y medio. En general para todas las organizaciones sindicales, en este momento se están analizando los aspectos relacionados de ponerse al día con los criterios que ya se establecieron y que en las circulares se han enviado a todas las subdirectivas y creemos que se están cumpliendo con todos los pasos necesarios para las elecciones. Quedan en mano de ese Tribunal de Garantía las elecciones de la CUT. Entonces la idea es que todos nos dispongamos a ello, es un evento democrático y cumplimos con los criterios que se establecen de la renovación del Ejecutivo.